¿Quieres empezar con la saga Resident Evil? Y esto es un caos y no sabes por dónde. Bueno, pues en este vídeo te vamos a echar una mano. Pues eso, ya lo dijimos. Vamos a empezar a hacer una serie de vídeos con consejos para iniciarse en sagas que llevan mucho tiempo por ir rondando y tienen muchas entregas, por lo menos las que más conocemos. Y también, pues yo qué sé, con consolas o cosas así. Por ejemplo, oye, pues no sé por dónde empezar con la Master System. Pues por aquí y por allá. Consejos de ese tipo. Nos lo habéis pedido mucho con Resident Evil en concreto. Y con esa vamos a empezar. Estás ahí detrás. Hola, estoy aquí, no estoy muerta. Está ahí presente, haciendo de Spielberg hoy. Tu cuerpo es presente. Pero poco va a decir por aquí, ¿no? Sí, no, porque el de Resident Evil tú. Así que para que me vayas a ir a estar ahí con un paparote. Estoy aquí y ya está. Bueno, puedes aportar tu punto de vista, el de una persona externa. Tampoco que te nos aporta mucho, ¿eh? Después es interesante. Bueno, pues cómo empezarse con Resident Evil. La verdad es que a mí ya me lo han preguntado muchas veces. Me ha venido gente, aparte de lo que nos pedíais para hacer el vídeo y tal. Me ha venido muchas veces gente y dice, oye, pues es que no sé, me mola. Pero no sé por dónde empezar, no sé por qué es que hay muchos. No sé si es primero jugarme el 0, el remake, el 1, el no sé qué, el no sé cuál turno. Vamos a ver. Para empezar, un consejo importante. Y este consejo yo creo que os lo voy a dar en todos los vídeos estos de cómo iniciarse con una saga de estas. Ese es el consejo básico. Y es que no hagáis ni puñetero caso de lo que esté diciendo la gente por ahí. Nada. O sea... ¿Incluyendo este vídeo? Bueno, vosotros sabréis si queréis meter este vídeo en el saco, pero me refiero a lo que es el ruido general de la gente. De, ay, esto os lo vale para cualquier saga, básicamente. Incluso de las que no vayamos a hablar aquí. Ay, pero es que este es una mierda, porque este es un no sé qué, porque este es un no sé cuántos... Si os queréis empezar la saga, jugadlo vosotros tranquilamente, los juegos. Sacad vuestras propias opiniones. Y luego, si queréis, podéis mirar en internet y ver si coinciden con lo que están diciendo los demás. Pero no los uséis como base antes de jugar. Porque eso pasa mucho. Ay, es que veo a la gente decir que este es el mejor y este es una mierda. O sea, entonces me juego el que es el mejor y no juego el que es una mierda. Y hoy a lo mejor, el que es el mejor, al tiro, te habría gustado. Y dejas ahí la saga y no juegas más. Y el que era una mierda, pues a lo mejor el que te habría gustado. Entonces, yo lo que os aconsejo es que os olvidéis de todo. Y especialmente en Resident Evil. Bueno, porque cualquiera que se haya intentado informar un poco, decir, oye, pues es que yo estoy más perdido aquí que un pulpo en un garaje. ¿Por dónde empiezo yo en esta saga? Y encima se mete en internet, ¡ah, mi infancia! ¡Ah, el terror! ¡Porque ya me da miedo! ¡Ah, los shooter! ¡Estos son shooter! ¡Este da miedo! ¡Este no sé qué! Es un caos. Es una locura. Bueno, pues de todo eso, olvidarnos. Y bueno, aquí es importante que vosotros mismos os situéis. Es decir, ¿dónde estoy yo como persona que se inicia en Resident Evil? ¿Eso qué quiere decir? Pues si sois una persona que le gusta el tema retro, que no le importa por eso un juego de hace 20 o 30 años o lo que sea y tal, y lo juega como si fuera de ahora. O si sois de los de que se pone un juego de Play 1, ¡ay, qué mal ha envejecido esto! ¡Es horrible! ¡Eso no sé qué! No puedo. Bueno, si el primer caso es el vuestro, lo mejor es que empezaréis por los originales. ¿Eh? Tal cual. Pues ya sea en PlayStation o en cualquier otra consola, los originales. Si no es así, si lo que queréis es jugarlo de la forma más reciente posible, si sois de los que, ¡ay, es que ese polígono me hace sengrar los ojos! Pues eso. Lo mejor que podéis hacer es empezar por el Origins, que es este que saclió hace un par de años así, para Play 4, One y PC, que trae el remake del 1, remasterizado HD y tal, y el Resident 0. ¿Vale? Que son, por eso se llama Origins, por eso son los dos primeros. Que eso es algo que quiero destacar, porque ya me he encontrado con algún caso de gente que se cree que viene en más Resident. Y no. Solo viene en el remake del 1, además el remake. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Hay que marcar la diferencia entre el original, Resident 1 original, y el remake. ¿Vale? Son básicamente el mismo juego, pero no es lo mismo. Eso es importante. Bueno. Pues este recopilatorio solo trae esos dos. Que por cierto, que esté el 0 y el 1, no quiere decir que te tengas que jugar primero el 0, y luego el 1. Esto es importante porque genera mucha confusión. Dicen, ¿qué hago? ¿Juego primero a este que es la precuela? ¿O al otro tal? Pasa como las películas de Star Wars. Ay, es que quiero empezar a verme las películas de Star Wars. ¿Qué hago? ¿Las veo por orden? ¿Las veo cómo salieron? No sé qué. Bueno, aquí cada uno a lo mejor os va a decir una cosa distinta. Pero yo en estos casos lo que os recomiendo siempre es que lo hagáis por el orden en el que salió. Cuando se saca una precuela, se hace ya pensando, está pensada, para que la juguéis después del anterior. Y ese es el caso del Resident Evil 0. Resident Evil 0 yo creo que no es una buena forma de iniciarse con la saga Resident Evil. De hecho, si lo hacéis ahí, es posible que lo dejéis a medias y dijéis esto no es para mí y paséis. Porque a lo mejor no os va a enganchar tanto como otros posteriores. Y hay que tener en cuenta que ya era con la saga bien avanzada, ya se metieron cambios para... Se quitaron los baúles, se quitaron otras cosas y tal. Ya están probando cosas para ir cambiando la saga. Y no la vais a jugar tal y como empieza la cosa. ¿No? O sea, os va a resultar que luego, después de pasar al 0 al 1, pues a lo mejor alguna cosa os choca. Entonces yo os recomiendo jugarlos tal como salieron. Primero el remake del 1 y luego el 0. Eso sí vais a empezar por el Origins. Si es vuestro caso esto de ¡Ay, es que yo lo retrono! Lo tenéis complicado. Porque después del Origins tenéis un agujero enorme en la saga. Que bueno, ahora a ver si Capcom quiere sacar de una vez el remake del Resident 2 y a ver cómo es. Que esa es otra. Porque no sabemos mucho. No hay más que rumores y no hay nada oficial. No sabemos todavía cómo va a ser. Pero bueno, ese remake del Resident 2 pues sería la siguiente opción interesante. Porque si no os vais a apañar con los antiguos, pues el Resident 2 va a ser difícil que os pongáis con ello. Ahora, ¿qué pasa si nos importa esto? Bueno, a mí es que sea un poligonaco o lo que sea y tal me da igual. Me pongo y lo juego. Y eso no me importa. Pues en ese caso yo recomiendo empezar por los originales. Dejar el remake para más adelante y empezar por los originales. ¿Qué pasa con el original y con el remake? Bueno, el remake luego se ve mucha gente decir que si el Resident 7 es como el 1 y tal. No, lo que hacen es que entienden que es más parecido al remake. La propuesta de los dos juegos es básicamente la misma. Se juegan más o menos igual. En las últimas versiones luego hablaré del tema del control que eso da para algo. En estas últimas versiones del remake de Resident 1 o las más recientes puedes poner un control opcional que quizá pueda ayudar más a la gente a adaptarse a ello. Pero bueno, en el original si os ponéis a jugar al original pues no os va a quedar más remedio que adaptaros al control tipo tanque este que había entonces y ya está. Pero bueno, ya digo que hablaré luego del control. El remake lo que pasa es que está hecho como más para asustar. Más con un ambiente como más tétrico. De hecho, es un ambiente que en realidad no tiene el resto de la saga. Hay gente que se ha quejado muchos años del remake porque decían que es que le da un toque demasiado oscuro al juego original. Si vosotros comparáis el original con el remake lo vais a notar rápido. en el remake todo está más sucio hecho polvo con esos efectos de luz y de sombra da como más más rollo. Es como intentando hacer el juego como no pudieron hacerlo. O tirando por otro camino más intentando a dar miedo. Algo que en verdad el resto de la saga no ha hecho hasta quizá llegar al Resident 7 y eso es por donde dice la gente que Resident 7 se parece al 1 por ese intento de dar miedo del remake. Pero es el remake. Entonces ¿qué pasa? Que si jugáis al original vais a conocer la saga en el orden en el que salió. Y vais a saber cómo es realmente el inicio de la serie. ¿Vale? Porque si cogeis y pasáis del remake al Resident 2 original la bofetada va a ser importante. Vais a decir madre mía ¿qué ha pasado aquí? Si ya del Resident original al Resident 2 hay un salto notable que si con acción y cambio de ambientación y tal si pasáis del remake al Resident 2 vais a tener un tropezón notable ahí. Yo creo que por eso Capcom se ha lanzado finalmente a hacer este remake del Resident 2 porque es que si no la gente hay que tener en cuenta que hoy en día Capcom está haciendo a entender que el Resident 1 es el remake y prácticamente está borrando el original. no lo reeditan no hablan de él cuando hacen un repaso a la saga siempre ponen el remake siempre es el remake el remake ya no lo veáis no lo miréis entonces claro la gente se encuentra con un salto enorme no pasa del del 1 o el 0 al 2 ¿vale? por eso yo os recomiendo que si no tenéis problema con el tema de gráficos y eso empecéis por los originales es decir por el Resident Evil 1 original el del 96 vale y ahora aquí hay un problema ¿qué versión? porque está el de Play está el DirectOS CAD está el de Saturn está el de PC tal hombre esto ya entra un poco dentro de vuestras posibilidades los sistemas que tengáis y las cosas a las que podáis acceder el de PC podría haber sido una buena opción a no ser porque la versión de PC nunca fue actualizada y hacerlo funcionar en ordenadores de hoy en día es bastante complicado si sois un PCero muy pro si no tenéis problema con estas cosas lo podéis meter a trastear buscar alternativas y hacerlo funcionar en un PC de ahora y jugarlo vale pero no lo tenéis en Steam no lo vais a tener en ningún sitio así para encontrarlo solo vais a encontrar el remake que es lo que decía antes que Capcom prácticamente ha escondido el original y ya solo te ponen el remake bueno como digo el de PC queda como una opción muy para peceros y que manejen un poco y se puedan meter allí a tocar configuraciones y cosas para hacerlo funcionar bien para el resto de los mortales las versiones que me recomiendo son el Deadly Silence que es el de DS el más Resident Evil Deadly Silence DS que ingeniosos ese y el Directo SCAD de Playstation ¿por qué? pues porque son las versiones que más cosas traen más contenido traen y también son las más accesibles porque a ver quién encuentra hoy en día una Saturn para jugar al de Saturn hombre si tú ya tienes una Saturn y te hace ilusión empezarte a la saga del de Saturn pues estupendo genial pero para la gente que empieza hoy en día pues es poco probable que tenga una Saturn y más difícil que encuentre luego el juego en el caso del DDS lo bueno que tienes es que lo puedes jugar no solo en una DS sino también en una 3DS tienes esa opción de retrocompatibilidad no debería ser muy difícil de encontrar hoy en día pero en una tienda o algo así bueno a lo mejor te cuesta un poco más pero todavía hay juegos de DS por ahí en segunda mano o sea que a lo mejor te tropiezas un día con él a buen precio pero si no en Ebay no debería estar demasiado caro te puedes meter y comprarlo ya digo jugarlo perfectamente en una 3DS y te va a funcionar de maravilla esta versión tiene como ventaja que es un poco más accesible el control sigue siendo ese control tanque pero los personajes responden como un poco más rápido es como más fluido y luego tienes algunas mejoras de control que han ido metiendo después en la saga como lo de poder sacar directamente el cuchillo con el botón L que lo metieron en Resident 4 o lo de poder recargar un arma sin tener que entrar al inventario tienes el inventario táctil tienes modos extras tienes lo del giro rápido que es para poder darte la vuelta deprisa para que no tenga que estar como los primeros Resident que tenías que estar dándote la vuelta así girando pues no la vuelta en redondo en general es más accesible está mejor adaptado y tienes pues cosas interesantes para versión de portátil para doble pantalla el micrófono tal no yo es que en portátiles no directo scan el directo scan lo bueno que tienes es que lo puedes descargar de la store para play 3 para PSP o para PS Vita lo bajas ahí y lo juegas aquí hay un problema y es que si no sois de Europa o de la parte de Europa sino que iréis al otro lado del charco cuando os metáis a la store y le deis a bajaros el Resident Evil directo scan os va a bajar la versión DualShock que la sacaron porque es compatible con el DualShock el problema de esta versión es que tiene una banda sonora diferente de la original y bueno aquí entran ya gustos personales y tal pero a mi me parece que la banda sonora original le da unas cuantas patadas o sea esta banda sonora es como que la define como un festival de pedos es un no sé es una banda sonora no tiene nada que ver con la original y no encaja no termina de encajar bien con el juego oye a lo mejor hay alguien que le gusta más pero es un problema si queréis jugar al juego original tal cual ahí tenéis ese problema en Europa no pasa nada porque esta versión no llegó a Europa y el que tenéis a las stores es el europeo lo que sí vais a tener el problema de que está en inglés el Resident Evil Directo no salió en español en su día pero si tenéis hacks hechos por fans sobre el Directo SCAD de Playstation que no solo le meten traducción al castellano sino que además le quitan la censura el Resident 1 original no llegó censurado con la intro en blanco y negro algunas escenas cortadas y tal bueno pues tenéis hacks que quitan toda la censura con la intro color y demás y subtitulado al castellano lo que pasa es que claro eso ya vais a tener que buscar pues como grabar el disco para jugarlo en la Play 1 o una Play 1 que te pueda leer copias o un emulador o cosas de estas bueno hoy en día no vais a tener muchos problemas para emularlo en un PC si sois peceros y no sois capaces de hacer correr el de PC pues podéis coger y emular el Directo SCAD de Playstation y aprovechar y utilizar este hack en castellano y sin censura que no que lo queréis hacer todo por la vía legal yo no recomiendo que vayáis directamente a compraros los originales porque eso se puede hacer mucho no no yo es que lo quiero todo físico todo original tal no no yo voy a a buscarlo en en Ebay o en donde sea y tal y si luego nos gusta que eso son juegos difíciles de encontrar encima tenéis el añadido de que el sobre todo en Playstation los Resident son muy sensibles a los arañazos del disco muy sensibles especialmente el 1 tanto que tú puedes ver el disco y decir ah pues está perfecto pero como tengo una picadita en un sitio y sean un punto clave en una secuencia porque no se pueden saltar las secuencias y se te quede ahí se acabó el juego que a mí me ha pasado yo tengo uno de mis Directo SCAD que tengo que sé que yo tenía en su época hacia el final del juego el disco estaba bien pero al final del juego se quedaba en una secuencia y se acababa la cosa tenía que andar buscándome las vueltas para terminar la partida o sea tenéis ese problema no solo tendréis que buscar el juego completo o en buen estado lo que sea si encima el disco tiene que estar bien no va a servir uno que esté arañado entonces yo no recomiendo que os pongáis a buscar los originales os bajáis el de las Tore o este hack que digo que está en castellano lo probáis y si os gusta ya luego podéis ir a buscar el juego original para tenerlo dicen bueno pues a mí me gusta tenerlo físico tal ya vais a buscarlo ya os merecería la pena uno bueno este Directo SCAD tiene más modos que el original también puedes jugar al original tal cual te mete modos extras que te cambian las cámaras de sitio y tal trajes alternativos un nivel de dificultad extra cosas así es como si fuera una especie de Goal Edition del Resident 1 de Play lo que pasa que no había DLCs así que no lo podías comprar aparte como una versión mejorada y además tiene otra ventaja importante que tienes puntería automática ¿qué es la puntería automática? pues vamos a ver en el Resident 1 original en la versión occidental aquí cuando nos llegó a Europa en su día eliminaron la puntería automática no entiendo por qué porque en el japonés estaba ¿y qué es esto de la puntería automática? pues que cuando tú levantas un arma el personaje le das al botón de apuntar el personaje se va solo apunta él solito hacia el enemigo que tenga más cerca hace así y si hay un zombi aquí hace pam y apunta directamente al enemigo que tenga más cerca eso estaba en el original en el japonés y aquí por alguna razón se lo quitaron entonces si tú apuntas y hay un zombi allí tienes que ir manualmente hasta donde esté el zombi calcular el tiro y disparar porque calcular con las cámaras fijas esas tenía su miga pues en el directo no tienes este problema porque por suerte metieron la puntería automática más fácil de jugar que en la versión original de play y de saturn no hay por lo menos aquí en la europea no hay forma de apuntar directamente a los enemigos lo cual supone una dificultad más grande bueno pues vamos allá yo digo ya recomiendo esas dos versiones el directo SCAD o el Deadly Silence en DS con cualquiera de las dos vais a acertar porque las dos son muy buenas si me dices ahí bueno yo puedo acceder a las dos tal cual de las dos es que cada una tiene sus cosas y lo que tiene una no la tiene otra y tal así que entre las dos pues vosotros mismos decidís si preferís jugarlo en portátil o en sobremesa son las dos opciones pues bueno pongamos que ya habéis jugado el Resident 1 original al primero os ha gustado y decís vale pues ahora quiero más ¿qué hago? paso directamente al cero que es la precuela de la anterior me voy al dos ¿qué hago? te vas al dos te coges y te juegas directamente el dos en el orden en el que salieron es lo más recomendable porque es en el que se concibieron y en el que se pensaron que la gente lo iba a poder jugar ¿qué pasa con el dos? pues hombre ahora sí estábamos esperando este remake y no sabemos cómo va a ser pues oye a lo mejor es una buena opción pero como de momento no lo sabemos vámonos a las versiones que hay si ya habéis empezado en Play lo más lógico es que sigáis en Playstation Resident 2 de Playstation tened en cuenta que aquí en Europa no salió el Resident 2 DualShock que es una versión que trae algunos modos extras lo que es el juego es el mismo pero trae algunos modos de juego extras y eso no salió aquí en Europa en América y en Japón sí entonces dices ¿qué hago yo entonces? si quiero jugar al de Playstation y vivo en Europa ¿a cuál juego? pues puedes optar por el de la Store te vas a la Store de Playstation te puedes bajar a Play 3 o a PSP o a PS Vita el Resident 2 y dices oye pero si no has dicho que no ha salido en Europa exacto pero es que el Resident 2 de la Store europea es el americano se ve que no encontraron la ISO del europeo y es el americano entonces si tú te lo bajas de allí vas a tener estos modos extras en el que por ejemplo puedes jugar con Chris Redfield tiene como una especie de modo mercenario que es el stream battle este y puedes jugar con varios personajes del juego y uno de ellos es Chris Redfield que hoy está curioso pues bueno lo que es el juego básico es el mismo pero tienes estos pequeños extras si hay un problema si lo bajáis esta versión y es que está al ser americano evidentemente está en inglés el Resident 2 salió en el castellano aquí en Europa en España concretamente y aquí te hay que tener cuidado porque no os vale cualquier versión europea hay juegos que te los compras en el Reino Unido lo que sea y tal y vienen en varios idiomas pero no era el caso en esta época entonces si tú te compras el Resident 2 francés vas a llegar y pum ¿dónde están los idiomas? anda si está todo en francés no te vas a enterar de nada no sé qué sepa francés pues eso si queréis que estén en español tendréis que buscar la versión española que no trae estos modos extras que digo entonces aquí os va a tener que tocar elegir si elegís la versión de Playstation luego tenéis la versión de Dreamcast que para muchos es la mejor que hay hasta la fecha la versión de Dreamcast mejora los gráficos y mete modo 60 Hz eso por ejemplo aquí para Europa está muy bien importante para poder jugar a la velocidad original y tal y mete todos estos extras de la DualShock y alguno más por ejemplo una galería de arte y cosas así vale ¿cuál es el problema de la versión de Dreamcast? que no salió en español la que salió aquí está en inglés y en francés no hay más tutía no sé por qué los de Virgi no les dio la gana meter la versión en castellano en el de Dreamcast hay traducciones de fans si queréis bajároslo por ahí hay fan traducciones al castellano pero el original de Dreamcast solo está en inglés y francés bueno pues vaya entonces ¿qué hago? pues yo aquí os recomiendo la versión de Gamecube ¿por qué? porque dices oye si el otro está en tal y cual no busquéis la de 64 por favor no busquéis la de 64 no porque sea mala ni mucho menos sino porque no hay Dios que la encuentre es una versión bastante complicada de encontrar me ha costado lo mío hacerme con uno iros a por el de Gamecube ¿qué ventajas tiene el de Gamecube? pues primero que puedes coger una Wii que hoy en día le das una patada a una piedra y salen Wiis de debajo y lo puedes jugar ahí eso sí el Resident 2 de Gamecube no es fácil de encontrar pero bueno ahora os daré trucos para haceros con él lo puedes meter en una Wii con su cablecito por componentes y tal que yo lo he hecho aquí y se ve bastante bien dentro de lo que es dentro de las posibilidades que ofrece el juego se ve bastante bien en una tele por componentes con la Wii y ahí tenéis la ventaja de que tiene esos gráficos mejorados con respecto al de Dreamcast de hecho mejora todavía más los de Dreamcast porque mete los fondos del juego sin comprimir si la compresión que tenían en su momento en la versión de Playstation tal y como hicieron esos fondos pum a mayor resolución y te mete estos modos extras no tiene todas las cosas que tiene el de Dreamcast por ejemplo en las galerías estas de arte con los modelos de los personajes y tal no lo tiene pero oye eso no es algo jugable tampoco vas a perder una gran cosa ¿vale? son pequeños extras visuales no es algo que vayas a jugar no vas a echar de menos ningún modo de juego y tiene la ventaja de que está en castellano pero es que está en castellano todos si tú te compras el inglés que es bastante más accesible y se ve bastante más por ahí el disco es exactamente el mismo que el de aquí entonces tú llegas pam y lo pones en español y ya está ya puedes jugar Resident 2 en español con esos extras y con los mejores gráficos que tenemos a día de hoy del Resident 2 hasta que quiera salir el de el remake este y veamos a ver como sea en PC también lo tenéis por supuesto y podéis meterle algún mod y cosas así pero bueno ya eso depende de cómo os queréis vosotros complicar en PC que por cierto la GameCube también la podéis simular en PC bueno pues ya está ya te has pasado el 2 por cierto ya que hablabas del 2 y de la traducción en español es curioso cómo llegó la traducción en español a España si eso es curioso porque gracias a Nemesis allí en Vandal pues nos hemos enterado cómo se tradujo el Resident 2 al castellano Bruno Sol también para que no conozcan el Nick Bruno Sol también conocido como Nemesis pues nos hemos enterado de esa pequeña historia en la que él mismo se vio involucrado de cómo Capcom tradujo el juego al castellano yo os recomiendo meteros allí a Vandal y leerlo porque está muy interesante es una historia de esas que nadie no os van a contar ningún otro sitio porque es una de esas cosas que son aquí en España es la parte española de la historia de Resident Evil 2 de la creación de Resident Evil 2 pues lo buscáis allí en Vandal y lo vais a encontrar pues bueno ya sabéis pasar Resident 2 ¿y ahora qué? ¿eh? pues dicen lo lógico es el 3 pues sí el 3 es el inmediatamente después del 2 de hecho cronológicamente van a la vez son algo así como en paralelo esto es un poco complicado de entender y yo lo entiendo para la gente que se está iniciando es un poco complicado saber dónde puñetas va el 3 en la saga bueno ¿qué hago? porque me tengo que jugar antes el 3 porque es que dicen que empieza antes del 2 sí pero ¿qué hago? ¿me lo juego antes del 2? no juegatelos para no liarte por eso yo os lo aconsejo juegatelos en el orden en el que salieron que es como están concebidos efectivamente Resident 3 empieza antes del 2 cronológicamente empieza un día antes pero es que termina un día después ¿cómo se come esto? pues porque la historia del Resident 3 empieza un día antes de que Leon y Claire lleguen a una ciudad en cierto momento del juego no voy a decir lo que pasa pero como que se pierde la noción del tiempo durante un día y es donde ocurre el Resident Evil 2 y cuando termina Resident Evil 2 es donde continúa el 3 ¿de acuerdo? es como si fuera así 3 2 3 ¿vale? o sea que jugarlo después sin problema está pensado para que lo entendáis así bien ¿qué es lo que pasa con el 3? pues que ni siquiera es remake a la vista entonces los que no se apañen con los gráficos antiguos pues de momento hasta que Capcom quiera hacer algo pues lo van a tener complicado pero bueno si queréis jugarlo o si os da igual el tema del que se ha envejecido los gráficos lo que sea y tal el 3 lo tenéis en Play Playstation Dreamcast PC y Gamecube si habéis venido jugándonos en Playstation no os volváis locos jugar al de Playstation que nos habéis preferido jugar en Dreamcast 3 en Dreamcast no hay problema ahora la versión más recomendable bueno el de PC también está bien el de PC y el de Dreamcast de hecho son parecidos son prácticamente iguales están hechos a partir de uno o del otro igual que el 2 ¿cuál es la versión más recomendable? bueno el de Dreamcast tiene dos trajes exclusivos que no están en ninguna otra versión pero no dejan de ser los trajes alternativos entonces yo hoy en día os recomendaría buscar el de Gamecube ya que buscáis el 2 de Gamecube buscáis el 3 de Gamecube que gráficamente se os va a ver mejor que otras versiones y lo vais a tener en castellano pasa lo mismo que con el 2 podéis buscar el inglés el disco inglés y lo vais a poder poner en español y lo vais a poder jugar en una Wii con su cablecito por componentes etcétera bueno eso salvo que eso iréis muy peceros Master Race o ya hayáis jugado en Playstation y queréis seguir ahí el de Gamecube ahí lo podéis continuar vale ya te has pasado el 3 ¿ahora qué? ¿me voy al 4? no error grave error grave que mucha gente está cometiendo vale no, pero es que el 4 va de por el 3 no date quieto aquí hay un error muy grave que está cometiendo mucha gente y es fiarse de los números por eso muchos se lo empiezan por el 0 no hay que tener en cuenta para empezar que entre el 3 y el 4 hay un hueco enorme y en ese hueco salieron muchos juegos salió el remake juégate ahora el remake si te jugaste al 1 y ya te has acabado el 3 puedes jugarte el remake no, pero es que no sé qué vale pues ahora puedes jugar el 0 también el 0 está pensado para jugártelo después de los 3 porque de hecho no se lo conecta con el 1 sino que también tiene conexiones con el 2 y demás entonces juégatelo después de haberte lo jugado que es como salió ahora es en este momento después del 3 cuando puedes coger y jugarte el remake y luego el 0 este es el momento ideal de hacerlo no os preocupéis que luego hablo de los spin-off de momento estoy con la serie principal bueno, venga pues ya me he jugado el remake y el 0 como ya os he dicho la versión más reciente la Origins es la mejor lo que podéis hacerlo ahora sí me voy al 4 no error no te vayas directamente al 4 hay una cosa llamada Resident Evil Code Verónica de la que cada vez menos gente se acuerda cosa que yo no entiendo no me explico no sé por qué la única solución que se le da es que no tiene número como no tiene número la gente se lo salta y el problema es que esto está afectando a la propia Capcom parece que Capcom parece empeñar en enterrar el Code Verónica y hacer como si no existiera cuando es vital en la saga o sea, no importante es fundamental en la saga ¿por qué? ¿y por qué no le pusieron número? bueno, eso son cuestiones de la época de exclusivas de cosas de esas ¿qué pasa con Code Verónica? pues que es el juego que continúa lo que pasa en Raccoon City después del 1 el 2 el 3 todo esto el remake el 0 todo eso antes del 4 tienes que jugarte el Code Verónica porque es que la línea temporal va al Code Verónica ahí aunque no tenga número no, pero es que es un spin-off que no es un spin-off que es de los principales ay, bueno y entonces ¿por qué Capcom no se acuerda de él? porque es porque es Capcom no sé por qué han tenido la ocasión ahora de ponerlo al día sacando en en Play 4 One y PC sobre todo en PC que no está el Code Verónica en PC pues bueno han tenido la ocasión de coger esa especie de remasterización remake que sacaron en Play 3 y 360 que era la de esa versión y haberlo pasado a consolas actuales para que la gente lo juegue como han hecho con el 4 y no les ha dado la gana su solución ha sido coger la ISO del de Play 2 pum para que lo emules en la Play 4 para que te lo bajes y lo emules en la Play 4 no lo juguéis así por favor no lo juguéis así si no queda otra acción bueno pero es que es una es caro para empezar y es que es el de Play 2 emulado en una Play 4 vale si no tenéis otra opción podéis hacerlo y dices no es que no tengo otras consolas tal vale vale mejor eso que no jugarlo antes de no jugarlo jugarlo así pero tenéis otras opciones yo para jugar al Code Verónica lo que más recomiendo es bajaros la versión de Play 3 y 360 ay no pero es que solo está digital y yo si no está físico no lo quiero bueno el de Play 4 tampoco está físico a no ser que te compres el de Play 2 que es el mismo pero que es lo que pasa que en Play 3 por lo menos en Japón te sacaron un pack físico que te trae el Code Verónica y el 4 que si que va a ser difícil de encontrar a estas alturas y lo vas a tener que importar y tal no está en español pero bueno si no quieres tener físico yo para estos casos lo mejor que podéis hacer es bajarte el digital y comprarte el físico que es lo que hice yo y cuando juegues juegues al digital que es el que está en español y así también tienes el 4 bueno esa versión del Code Verónica es la mejor con diferencia la de Play 3 y 360 con diferencia porque es que de hecho está rehecho es prácticamente un remake aunque tú estás jugando y se juegue igual que el original digas oye pues esto es igual los gráficos y tal está reconstruido el juego sobre un motor distinto que es el motor que utilizaba los residentes modernos el 4, 5 y el 6 lo cual le ayuda le sirve para meter efectos de iluminación mejores y cosas así pero básicamente es un remake y adaptado HD no a 1080 ni a 60 frames por segundo pero mejor que el original desde luego esa es la mejor forma de jugarse el Code Verónica no es la única tenéis el original de Dreamcast y en Play 2 ahí no yo quiero jugármelo en Dreamcast porque Dreamcast es la consola de mi infancia y no sé qué y prefiero jugarlo ahí bueno aquí tienes un problema y es que el de Dreamcast que salió aquí o sea la versión original la primera edición de Dreamcast le faltan escenas o mejor dicho hay una entrega posterior una versión posterior que es el Code Verónica Complete que metieron algunas secuencias más y cambiaron un detallito no muy importante pero estas secuencias sí son algo más importante para la historia para la trama entonces ¿qué es lo que pasa? que en Dreamcast solo salió en Japón pero por suerte todas las versiones posteriores de Code Verónica ya tienen esto por eso le llaman Code Verónica X porque trae ya estas secuencias extras lo tenéis en Play 2 y lo tenéis en GameCube cualquiera de las versiones se puede jugar ¿vale? ya digo que no es la mejor versión pero se puede jugar que no tenéis acción si vais a apostar al de Play 2 Play 4 por lo menos le puedes meter un rescalado que algo hace no pero es que lo quiero físico pues te vas al game y buscas el Code Verónica de segunda mano de Play 2 que se ve mucho y lo tienes ahí y te bajas el de Play 4 mira que fácil bueno el de GameCube es bastante difícil de encontrar sobre todo la versión española pero lo mismo podéis hacer como con el 2 y con el 3 que yo la versión que más recomiendo es la de Play 3 y 360 para jugar al Code Verónica pero por favor jugároslo no os lo saltéis porque mucha gente se lo salta porque no tiene número y porque Capcom pasa olímpicamente de él y luego no entendemos la saga ni entendemos lo que pasa bueno ahora ya sí el 4 venga vale si vas a ir por la saga principal ya digo que luego hablaré el final de los spin-offs ya puedes pasar al 4 que sí que sí que soy muy pesado que cambia mucho yo lo entiendo vale fue un cambio importante fue un cambio drástico era un cambio necesario porque ya lo hemos explicado muchas veces aquí las ventas iban bajando la gente no dejaba de quejarse de que si el control ortopédico y tal no os preocupéis que me acuerdo del control tanque luego daré unos consejos para adaptaros a la saga y tal vale pero el 4 es un juegazo es un juegazo vale que cambió quizá demasiadas cosas de la saga pero sigue siendo un juegazo y eso vosotros que si habéis seguido el consejo que yo os he dicho de ignorar lo que dice de la gente os habéis ido jugando uno por uno juego tras juego el día que os pongáis con el Resident 4 vais a decir vale pues es diferente de los otros pero mola un huevo es un juegazo bueno y como te puede jugar el 4 será por versiones será por ocasiones probablemente sea el Resident más reeditado de los que más para empezar en PC tenéis dos versiones la original no salvo que tengáis un PC de hace 15 años que no corra otra versión la original no aunque hay mods podéis modificarla y de hecho en tiempos recientes aunque eso ya es a partir de la versión HD porque después Capcom sacó una versión mejorada con gráficos HD de Resident Evil 4 lo mejor en PC es que busquéis estos mods del Resident Evil 4 HD que está haciendo la gente que básicamente están rehaciendo las texturas del juego enteras y se ve de la hostia para que no vamos a engañar creo que todavía no lo acabas están todavía en proceso de hacerlo pero oye vas a ver el juego como Dios como Capcom no lo hace pero dices bueno vale yo quiero jugar al original sin mods ni nada bueno pues tienes el 4 HD Ultimate de vídeo podéis descargarlo comprarlo por ahí lo que sea está físico no bueno pues a mi en PC me da igual yo prefiero un consola muy bien en consola tenéis el original de Gamecube si quieres jugarlo tal como salió pero yo no recomiendo hacerlo tenéis el de Play 2 que recomiendo todavía menos el de Play 2 estaba muy bien para quienes en su día no tenía otra consola y tenía Play 2 y quería jugar Resident 4 estupendo hoy en día tenéis opciones mil veces mejores bueno tenéis el de Gamecube tenéis el de Play 2 no pasar de esos dos ¿cuál es la mejor versión? digamos que no se han salido en tiempos recientes del original estoy hablando del original no de las reediciones HD posteriores el de Wii el de Wii que además puedes coger una Wii U y jugarlo de hecho lo podéis descargar hasta de la de la de la Shop para Wii U está digital si no encontráis el físico por ahí aunque no es muy difícil y jugar al de Wii con el de Wii tenéis los gráficos del de Gamecube del original porque básicamente es la versión de Gamecube y tenéis los extras que le metieron las versiones de Play 2 y PC que son importantes sobre todo el Separate Ways con ADA porque es como una historia alternativa que transcurre a la principal y os va a ayudar a entender mejor cosas de la historia eso es importante entonces por eso yo no os recomiendo el original de Gamecube ni el de Play 2 que el de Play 2 técnicamente pierde bastante sino que os recomiendo el de Wii ¡ay! pero es que yo el control de la Wii no me apaño no sé qué a ver eso pesaba yo en un primer momento pero el control de la S104 de Wii es la hostia una vez que te acostumbras a manejar el personaje con el este y apuntar a la pantalla es increíble la precisión que tienes que le puedes volar la cabeza a un enemigo a kilómetros y mucho más intuitivo dices madre mía es que el juego parece diseñado para este control que no que no que no que yo no quiero estar ahí moviendo el mando vale puedes jugar con mando normal al de Wii puedes utilizar el mando clásico o incluso el mando de Gamecube lo que pasa es que para usar el mando de Gamecube hay que hacer un pequeño truco un poco extraño de hecho yo creo que es más bien una especie de fallo o de de leftover de la versión de Gamecube porque está hecho encima del de Gamecube y para jugar con el mando de Gamecube tú tienes que conectar el mando tiene que ser evidentemente una Wii rectora compatible que tenga conectores de mando de Gamecube porque los últimos modelos no lo tenían y tienes que apagar el Wiimote a lo bestia es decir quitándole la batería a las pilas o lo que le esté alimentando lo quitas pam pam se apaga el Wiimote y a partir de ese momento mágicamente empieza a funcionar el juego con el mando de Gamecube cosas raras que pasan ni siquiera viene en la caja no lo pone en la caja no está en la lista de juegos compatibles con el mando de Gamecube pero se puede jugar con el mando de Gamecube de todas formas con el mando pro de la Wii se juega muy bien incluso hay mandos de Hori uno que os he enseñado por aquí alguna vez que son los sacaron cuando el Smash Bros que estaban personalizados de personajes Mario, Luigi Pikachu y tal que son iguales a los de tienen licencia de Nintendo aunque no han fabricado por ellos y son iguales al mando de Gamecube en forma y tal pero van al mando al Wiimote es un mando clásico de Wii pues eso con eso lo vais a jugar estupendamente bueno a mi que sea la versión original me da igual yo quiero que se vea mejor pues hombre lo tienes en Play 3 y en 360 que como digo tienes este pack físico en Japón que viene con el code Verónica aquí no pero para qué si tienes versiones más modernas en Play 4 igual que tienes mejores gráficos esas versiones son ahora mismo fáciles de encontrar los tenéis físicos además salieron físicos salieron aquí y no son caras reside en 4 podéis jugarlo en Play 4 igual y en PC también tenéis la ultimate HD Edition no tenéis mucha complicación esa versión en One yo ya lo dije en su día hablamos hablamos de ello tiene un pequeño defectillo en el control y es que la sensibilidad del analógico estaba mal puesta en la versión de One como que lo tienes que pulsar demasiado para que lo detecte y eso entorpece un poco el control se puede jugar bien pero si tenéis opción de jugarlo en One o en Play 4 jugarlo en Play 4 por alguna razón en Play 4 corrigieron el fallo vale o sea si tenéis que optar una opción y podéis optar a la de Play 4 y la de One en Play 4 lo vais a notar en la sensibilidad del analógico que al de One se puede seguir jugando pero vais a quitaros ese problema si jugáis en Play 4 eso para el 4 bueno y ahora por donde sigo me voy al 5 si te vas al 5 si quieres ir a por la serie principal el siguiente es el 5 que tienes lo mejor no te compliques las versiones de Play 4 igual que traen cosas extras traen modos que no traían las anteriores no son perfectas porque tiene algún bajoncillo de frames y cosas así pero es la mejor forma de jugar el Resident 5 las versiones de Play 4 igual o el de PC por supuesto y del 5 que hago me voy al 6 pues hombre aquí tienes una alternativa tienes la opción de jugarte directamente el 6 que lo puedes hacer igual en Play 4 y en One tienes versiones nuevas que son las mejores versiones que hay o la de PC también lo puedes jugar en PC o tienes la opción de jugarte antes el Revelations el Revelations salió entre el 5 y el 6 y conecta o sea viene ahí cronológicamente entre el 4 y el 5 no es que tenga mucha conexión con ellos que digamos de hecho no es que tenga mucha conexión con el resto de la saga aunque están crisis como protagonistas pero bueno se puede jugar en ese momento puedes jugarlo antes o después del 6 no hay ningún problema todos estos Resident tienen el mismo sistema de control y el Revelations 2 también es el control del 4 con la cámara al hombro y tal o sea en el momento que te hayas adaptado al 4 vas a poder jugar sin problema los demás ojo porque después del 4 la configuración por defecto no es necesariamente la del 4 de mandos de control entonces hay mucha gente que se pone a jugar al 5 se pone a jugar al 6 se pone a jugar al Revelations ay que mal va el control que raro que no sé qué eso a mi por ejemplo me pasó cuando me bajé la demo del Resident 5 antes de que saliera que dije dios mío se han cargado el control porque el juego es igual que el Resident 4 pero no se controla igual meteos en las opciones y ahí trasteando la configuración puedes poner el control del 4 yo juego al 4 al 5 al 6 y a los dos Revelations con el mismo control vale se puede hacer y jugar prácticamente igual pues eso de hecho en muchos de ellos directamente te pones en las opciones y te pone que es el control más parecido al del 4 en el 5 te lo pone pues eso si os habéis adaptado ya el control del 4 y si os ha cerrado el de los demás podéis ponerle el control del 4 que por cierto al Resident 5 si os gusta mucho el control de movimiento del 4 de Wii si os ha gustado pues en Play 3 podéis jugarlo con el Move en si tenéis la Gole Edition pero vamos yo no recomiendo no complicarse y para jugar al 5 jugarlo en Play 4 o en One o en PC una de las versiones de ahora pues bueno ya digo el Revelations o el 6 da igual si queréis jugaros antes del Revelations porque conecta entre el 4 y el 5 bien y si es después pues nada Revelations 2 el Revelations 2 cronológicamente va entre el 5 y el 6 podéis hacer un Bypass entre el 5 y el 6 y jugaros los dos Revelations seguidos o podéis jugaros el 6 y luego los Revelations aparte como os dé la gana todos se juegan con ese mismo control podéis configurar las opciones y jugar con el mismo tipo de control ahí no vais a tener ningún problema ¿los Revelations son importantes en la trama? el 2 sí el 1 bueno cuenta una historia alternativa están los personajes por ahí pero tampoco es que tenga una importancia vital yo recomiendo jugarlo no es como el caso de Code Verónica que sí es vital pero está bien tienes una historia alternativa cuenta algún pequeño acontecimiento de la saga que tampoco es que fuera especialmente necesario pero oye está bien te lo puedes jugar perfectamente ya digo la cronología sería 4 cronología según la saga no creo en base como sería 4 Revelations 1 5 Revelations 2 6 para que no liáis pues ya está vale ya me he pasado el Revelations 2 y el 6 ¿ahora qué? pues al 7 te vas al 7 pero ¿qué es lo que pasa con el 7? pues que la conexión con la saga es muy pequeña por no decir nula prácticamente o sea pasa como con el Revelations 1 el problema es que ni siquiera es que vayas a llevar personajes protagonistas entonces el 7 pues te lo vas a encontrar como un salto parecido al que tuviste que dar con el 4 incluso más grande ¿vale? te vas a notar un cambio en el control en la jugabilidad en todo eso y tal pero bueno así van cambiando las sagas y ya está ya con el 7 te pones al día y ya te has jugado la serie principal spin-offs yo con el tema de los spin-offs siempre recomiendo lo mismo juágate la serie principal y si te gusta vete jugando los otros los puedes ir intercalando para que no te pegue tanto el desfase gráfico en base a cuando salieron por ejemplo el primer Survivor el primer Resident Evil Survivor digamos el primer spin-off de la saga lo tenéis en Playstation es exclusivo de Playstation hay una versión por ahí perdida de PC que salió no sé si en Corea o no sé dónde pero bueno yo creo que va a resultar más fácil jugar al de Playstation que es es un juego de disparos de pistola que se juega en primera persona ¿su trama entra dentro del canon de la saga? sí pero le pasa pues parecido al Revelations 1 que tampoco es que sea fundamental cuenta una historia ahí paralela y ya está no afecta al canon ni nada pero está ahí entonces yo recomiendo jugarlo porque está bastante chulo y además no hace falta que tengáis pistola dice que yo no tengo pistola o las pistolas en las teles ya ahora no van pues ¿cómo juego yo a esto? podéis jugarlo con mando de hecho ya en su día decían que era mejor jugarlo con mando que con pistola la verdad es que ese juego se habría beneficiado mucho de un control tipo Wii puedes mover al personaje y apuntar a la pantalla pero de los spin-off no hay reediciones por alguna razón Capcom no reedita ninguno de sus spin-offs de Resident Evil entonces tenéis que jugarlo en el sistema original esto quiere decir que vais a tener que buscar el disco original de Play 1 o emularlo ¿vale? bueno no es que sea muy común digamos que ese Resident Evil perdido de Play 1 pero bueno tampoco es que sea excesivamente caro si os pica mucho la curiosidad podéis jugarlo a mi en muchas cosas el Resident 7 me recuerda a ese empezando por la cámara en primera persona o sea la forma de jugar así en primera persona y apuntando con la mirilla y eso pues eso está ahí y luego tiene cosas pues de los primeros Resident además está chulo porque esa cámara en primera persona te da como una inmersión mayor en el juego no deja de ser un juego de disparos pero es una opción alternativa y además es el inicio de lo que podríamos llamar la serie Survivor que es una subserie dentro de la saga Resident Evil que son los juegos de disparos por lo menos de disparos en primera persona el segundo lo tenéis en Play 2 que se llama Survivor Code Verónica sigue siendo exclusivo de Play 2 y no está reeditado así que vais a tener que buscar el de Play 2 y jugarlo en una Play 2 o en una Play 3 que es autocompatible o emulándolo ese lo que pasa es que está basado en Code Verónica es como una especie de versión arcade de Code Verónica en primera persona no es canon y no hace falta que os lo juguéis si sabéis jugar ya todo lo demás pues este sí el primer Survivor sí merecería más la pena jugarlo el segundo pues lo podéis ahorrar además es que no te dicen que es como que Claire tiene un sueño no sé qué al acabar el Code Verónica va a intentar meterlo allí de alguna forma pero es que no tiene ningún sentido es que es un arcade es en plan no hace falta que os lo juguéis está bien como juego de disparos primera persona en plan arcade pero Moon House le voy a decir una cosa así pero no hace falta que os lo juguéis el tercer juego de esa serie es un Dino Crisis es el Dino Stalker aquí salió como Dino Stalker pero vamos si no os vais a meter con la serie Dino Crisis os lo podéis saltar son los Tamply 2 y el último de esa serie ya volviendo a Resident Evil es el de Dime aquí lo llamaron Resident Evil Dime que es el cuarto de esta serie Survivor ese solo está en Play 2 y ese es tan importante como el primer Survivor es una historia alternativa no importa nada la serie principal pero lo podéis jugar también ese juego lo bueno que tiene es que si ya estás acostumbrado al control de los Resident Evil modernos es muy parecido al sistema de juego que tiene juegas con una cámara al hombro ves al personaje escenarios en 3D y cuando apuntas pasa a primera persona para que puedas usar la pistola pero también se juega con mando y se juega estupendamente con mando si os ha gustado el primer Survivor de Play 1 este probablemente también os guste el de Dime el siguiente de disparos ya no Survivor y ya no con libertad para moverte sino con jugabilidad en Rays a los House of the Dead esto si que es un House of the Dead solo Resident Evil Chronicles que tienes el Umbrera Chronicles y el Dark Side Chronicles son dos estos dos juegos son útiles importantes sobre todo si no has sido capaz de adaptarte al control de los primeros Resident y tú dices pues que se me hacen muy ortopédicos que no puedo no puedo no puedo jugar con ello estos dos juegos van muy bien para enterarte de la trama de los primeros Resident jugando de otra forma es en plan ya digo House of the Dead el personaje se mueve solo tú solo disparas a la pantalla tiene cooperativo para dos jugadores y aquí has por ejemplo con los el Umbrera Chronicles el Dark Side Chronicles te vinieron perfecta para enterarte de la historia de los primeros si de puta madre es como si de cierto modo remaquearan los primeros no profundizan a lo mejor tanto y tal pero te vas a enterar de lo que pasa en el 0 en el 1 en el 2 y en el 3 es como un resumen así rapidito por encima y está bien exactamente o sea que son bastante más útiles de lo que parece y si te gustan los rail shooters que me encantan esos juegos son maravillas no no si te gustan los juegos tipo House of the Dead y tal al margen de Resident Evil son la hostia o Time Crisis o Time Crisis es que joder en Wii deberían haber sacado mucho más juegos de ese género que era la consola perfecta y sacaron un cuadro contado y vamos es una maravilla si además están muy chulos gráficamente hay que tener en cuenta que son originarios de Wii pero gráficamente se ven bastante bien para la consola los tenéis también en Play 3 pero en Play 3 si queréis versión física tenéis que buscarla en Japón tenéis que ir a Japón y buscar versión física bueno pues aquí solo los tenéis digitales en Play 3 pero podéis buscar los de Wii también y jugarlos en una Wii ya digo eso se está muy bien para que no se haya adaptado con el control de los antiguos o para resumir la historia es decir ah pues yo empecé con el 4 y no sé cómo ponerme con los primeros que también puede pasar el caso es decir es que no sé cómo afrontar los primeros y me he puesto y no me hago con el manejo pues mira los los Umbrera Crónica el Umbrera Crónica y el Dark Side Crónica te van a venir de perlas el Umbrera Crónica que es el primero recoge los lo que ocurre en el Resident Evil 0 en el Resident Evil remake o sea el 1 y en el 3 lo que pasa que lo del 3 lo cambia bastante pero bueno en el 3 lo que es la trama principal es igual pero cambia mucho la forma en la que se desarrolla todo y el Dark Side Crónica recoge lo que ocurre en el Resident 2 y en Code Verónica ¿vale? es otra forma de enterarse de lo que pasa en Code Verónica bueno pues ahí terminan esos Resident de disparos en primera persona a no ser que queráis considerar el 7 la continuación pero bueno eso es otra cuestión luego están los Outbreak los Resident Evil Outbreak que veréis a mucha gente seguro que habéis visto mucha gente decir que por favor que los reediten por favor ¿qué pasa? ya he dicho que Capcom no reedita los spin-offs de Resident Evil a lo mejor un día nos da la sorpresa porque la gente lo pide muchísimo y bueno y estos Outbreak ¿qué pasa? ¿por qué los pide tanto la gente? ¿qué pasa con ellos? a ver son juegos online se sacaron como juegos online en su día aunque el primero aquí a Europa llegó sin modo online cosas de Capcom pero bueno de momento son exclusivos de Play 2 de Playstation 2 estos juegos se juegan como los Resident antiguos con sus cámaras fijas control tanque y demás con escenarios en 3D a lo Code Verónica pero con unos gráficos bastante chulos de hecho se ve mejor que Code Verónica están bastante bien están muy bien son como misiones el juego se desarrolla mediante misiones o sea en plan no mata tantos enemigos y tal no, no si no es como una zona y tú tienes que explorar esa zona de la ciudad pues formando un equipo de personajes que pueden estar manejados por otras personas o por la consola y pues cada uno va moviéndose por allí y básicamente es como sobrevivir a la horda de zombies de Raccoon City ¿no? tú vas huyendo de un edificio a otro te atacan los zombies vas cogiendo cosas tal son muy difíciles sobre todo si los juegas en solitario son bastante chungos yo la gente cuando viene y me dice ay no la experiencia survival horror la escasez de ítems y de tal juégatelos offbreak ahí sí que las vas a pasar canutas sobre todo jugando solo pero vamos que si te han gustado los Resident clásicos están muy bien y la gente lo pide que lo reediten mucho por el tema online porque hombre aparte de por la mejora de gráficos y tal porque con un online de hoy en día esos juegos ganarían muchísimo porque en su día las infraestructuras para jugar online y tal no eran tan buenas en el play 2 aquí pues poca gente jugaba online pero y bueno y menos al uno que ni siquiera traía modo online en Europa pero si hoy en día los reeditasen los dos por ejemplo en un pack pues tendrían un online en condiciones por eso la gente lo pide tanto esos estarían muy bien para jugar con gente si lo sacaran hoy en día si se pueden jugar en solitario sí yo me los pasé jugando solo ya digo que son dificilillos y tal más os vale haber acostumbrado bien a la mecánica clásica de los Resident porque si no lo hubiera tener complicado pero bueno argumentalmente cuentan alguna cosilla de lo que es la trama pero llevas a personajes que no aparecen en el resto de la serie son otros supervivientes de Raccoon City tampoco de hecho ni siquiera el juego en sí tiene una lógica vale porque van sobreviviendo los personajes que sobreviven en cada fase mueren los que no no sabes quién se salva o quién se deja de salvar no tiene un canon consistente son simplemente gente intentando escapar de Raccoon City pero bueno vas encontrando cosillas y tal detallitos para quien le guste de la saga yo con estos pues salvo que os guste muchísimo la saga os gusten muchísimo los demás si os habéis adaptado bien al control clásico recomiendo que paséis y esperéis a ver si lo reeditan si te lo reeditan con un online de hoy en día perfecto pero si no estáis especialmente picados con la saga no os ha enganchado del todo o no os apañéis bien con ese control clásico o tal pues hombre son difíciles de encontrar y lo que es argumentalmente la saga pues sólo vais a encontrar algunas curiosidades y cosas así tampoco es que sean especialmente fundamentales está muy bien pero ya digo que tiene que gustarte mucho la fórmula clásica para quien eche de menos la fórmula clásica y me diga que no se ha jugado los Outbreak pues que se los juegue y luego me cuente pero hoy en día pues eso de no poder jugar online le hace pupa por eso piden tanto que se reedite y luego tenemos lo que podíamos llamar los Resident Evil Shooter pero no en primera persona vale de estos tenemos dos de momento y personalmente espero que no salgan más personalmente a quien le gusten los los FPS estos y tal o los Shooter tipo multijugador y eso estupendo le van a gustar pero a mi ese tipo de juegos no me gusta son el Operation Raccoon City y el Umbrella Corps el Operation Raccoon City lo tenéis en Play 3 360 y PC como buen spin-off de Resident Evil no esperéis reediciones de él de hecho se ha filtrado alguna vez por ahí que si lo iban a reeditar y siempre era mentira ya digo que de momento Capcom no reedita spin-offs de Resident Evil a lo mejor algún día lo hacen todo sea por sacar cuestión de pasta pero no lo hacen además el problema con estos dos tanto con Operation Raccoon City como con Umbrella Corps es que no es que sean de mucha calidad que digamos si alguien lo está viendo esto y le gustan estupendo pero la calidad de los dos sobre todo del Umbrella Corps bueno digamos que no es muy eso dentro de lo que es la saga de Resident Evil merece la pena jugarlos no no de hecho el Operation Raccoon City básicamente destruye el canon de los Resident originales o sea ninguno de los dos son Kano pero el Operation Raccoon City tú te lo dices bueno es el Raccoon City va paralelo a los Resident originales destroza todo pone personajes donde no tienen que estar cambia escenarios cambia cosas de sitio hay forma de matar incluso a personajes principales o sea es un disparate no por cuestión de trama no hace falta que los juguéis son juegos pues para quien le guste ese tipo de juegos de multijugador de batallas y tal y enfrentarse a otros jugadores y ya está el Operation Raccoon City tiene modo historia pero es que es lo que digo la trama no no tiene ningún sentido lo que mola es que lo podéis jugar en cooperativo a 4 ¿eh? podéis coger otros 3 amigos y pasarlo en cooperativo a 4 eso mira si te echas unas risas y tal y te lo pasa bien cuando cooperativo y luego tienes un modo aparte multi y demás Umbrella Cores es prácticamente online solo solo online y luego tienes un modo para un jugador que son misioncitas chorras pero que es que no importan ni aportan nada o sea te la vas a pasar y te vas a quedar igual y aparte que es que son hombre está curioso porque vas visitando escenarios de la saga y enemigos y tal pero es que el juego se nota que está hecho con dos duros y no con muchas ganas y en fin que tampoco te va a aportar mucho de esos dos puedes pasar totalmente salvo que te gusten mucho los juegos de ese tipo de tiros con online y tal lo que puedes hacer es pasar de ellos y luego tenemos un caso extraño dentro de la saga que es el Resident Evil de Mercenaries de 3DS no es como los otros hay gente que lo mete en el mismo saco que el Operation Raccoon City y en un Black Horse pero no es como esos viene del modo Mercenarios de los Resident 4 5 y 6 este modo pues bueno si os vais a iniciar con la saga lo que es los Mercenarios os va a pillar como al final vosotros os vais a ir a jugar a la historia para enteraros de lo que pasa y tal los modos Mercenarios estos son un extra es un modo que te metes en plan arcade matar enemigos hacer puntos y eso y vician bastante pero si te vician si no, no o sea hay gente que se lo pone y dice que es esto no me gusta y no lo vuelve a tocar y hay gente que se lo pone y se coge tal vicio con ello igual que con los modos Raiders of Revelations que es que acaban jugando más a eso que al juego principal entonces por eso lo siguen metiendo y por eso hicieron un juego específicamente de este modo en 3DS que es exclusivo de 3DS donde puede jugar a esto pues bueno ese argumentalmente no se aporta nada no tiene trama no tiene historia no tiene nada tiene misiones para un jugador para que juegue solo puede jugar online con otra gente en cooperativa 2 pero que lo que es la trama y eso no aporta nada está chulo para que le guste este tipo de modos los modos Mercenarios pero eso es algo que vosotros mismos os tocará descubrir si os gusta si no podéis saltarlo no he dicho por cierto para los jugadores Revelations actualmente pues hombre lo mejor que puedes hacer es las reediciones que hay ahora en Play 4, One y PC Revelations 1 y el 2 son las mejores que hay pero bueno el Revelations 1 si lo queréis jugar portátil tenéis el de 3DS o el de Switch nuevo que acaba de salir y el 2 lo tenéis en Vita pero no está físico si lo queréis físico tenéis que importarlo y bueno también tenéis en Switch en Switch tenéis el problema este de que el 1 no es físico y bueno aquí ninguno de los dos directamente eso lo voy a quitar pero bueno esas son las opciones que tenéis para jugar los Revelations hoy en día yo lo que veo mejor es que lo juguéis en Play 4 War o PC lo compréis el físico y lo juguéis ahí pues eso es lo que es la saga no os aturuyéis porque dices hola que tú has dicho muchas cosas de muchos juegos y tal ve poquito a poco esto todo esto que yo he explicado para que vayas poco a poco si el paso 1 no lo pasaste dijiste el Resident 1 este ya no me gustó hace falta que sigas los demás de todas formas aquí has lo puedes decir no hace falta que te juegues la saga entera desde el primero al último ni que te gusten todos ¿verdad? no te pueden gustar solo los modernos te puede gustar solo el 7 te puede gustar solo los antiguos y puedes jugar solo a esos es que eso puede pasar perfectamente aunque eso yo personalmente no lo consideraría un fan de Resident sino a alguien que le gustan los Resident que le gusta un juego de la saga y ya está le gustan los Resident eso es bueno oye yo me he encontrado con gente que no le gusta los Resident Evil pero me dicen pues el mercenario es ese de la 3D se me lo pilla y no veas que vicio no se que como mola para que os hagáis una idea bueno pues eso si no os apañáis con los clásicos no os entendéis con los clásicos con los primeros pero os gustan los modernos para enteraros de la historia tenéis cosas en los propios juegos modernos os van conectando o tenéis como hizo Ash los los Chronicles el Umberra Chronicles y el Darkseid Chronicles así que podéis empezar la saga por donde queráis hay mucha gente que se está metiendo ahora a la saga por el 7 porque el 7 pues hombre parece que no ha dejado muy contentos a los que estaban ahí de los Resident modernos a los fans antiguos que buscaban más terror pues les ha llamado la atención y sobre todo ha llamado la atención de gente nueva que no se había metido nunca a la saga y entonces es lo que querían sí es lo que querían estaba acá con un poco harta ya de de tanto yoriqueo y dijeron pues vamos a buscar fans nuevos pero bueno esas son otras cuestiones entonces hay muchos que os habéis empezado la saga con el 7 la saga no es como el 7 no lo es o sea yo os lo abierto antes de que empecéis porque luego vienen los chascos el 7 es distinto de lo demás hay Resident que se le parecen el remake del 1 tiene algunas cositas en lo que es la ambientación y tal los Survivor estos son en primera persona vas a encontrar cosas similitudes pero es un juego muy distinto entonces tened eso en cuenta antes de decir ay es que me he jugado a 7 me gusta mucho voy a ir a por los otros o sea todo depende de en qué parte hayáis empezado la saga pero bueno este vídeo va básicamente para quien no se haya jugado ninguno y quiera saber por dónde empezar que si no os gustaron los primeros podéis jugar a los modernos perfectamente eso es lo bueno que tiene esta saga pues bueno incluso se puede jugar solo los spin-off y no jugar a ninguno principal bueno alguna cosiquilla más que se te ocurra a ti relacionado con Resident no yo se lo pregunto a ella porque ella pues digamos que está desde el punto de vista afuera no tú que te puedes encontrar alguien que se meta en esto no os preocupéis que ahora hablo de lo del control no sé si lo has comentado porque yo estaba prestando mucha atención pero yo también consideraría una cosa interesante la gente que solo quiere jugar a 4, 5 y 6 porque no buscas una experiencia más de puzzle más lenta es lo que he dicho ahora que puede pasar perfectamente que no te gusten los antiguos porque has probado los modernos o sea 4, 5 y 6 y los Revelations y tal y eso sí te haya gustado entonces pues limítate a eso y ya está y no pasa nada ¿no? espero que no dejen colgar la saga en ese sentido ya bueno otra cosa importante son las películas los cómics todo eso todo eso es un caos es un puñetero caos y yo os lo digo que dentro de alguien que sigue la saga o sea imaginaos para alguien que se mete nuevo muchos tienen que gustar ya los juegos y lo demás para que empecéis con libros cómics y cosas así y aparte que algunos de ellos no son canon y os pueden liar las cosas películas hay dos tipos de películas de Resident Evil las que hace la propia Capcom que son las de animación CG y las de la de imagen real de la señora Mila Jovovich ¿de acuerdo? porque a lo mejor habéis dicho oye pues yo he visto las películas y me interesa eso lo pasa a mucha gente venía de las películas y se han metido a los juegos las películas de imagen real no tienen nada que ver con los juegos nada copian escenas cogen personajes y los malmeten ahí de cualquier manera en plan fanservice es como que cogen esto de aquí y esto de allí pam pum pam lo tiran todo ahí y ponen a Alice que ni siquiera aparecen los juegos ni va a aparecer ni va a aparecer y hacen lo que les da la gana que es lo que pasa que sí tienen mucho éxito en taquilla y las han seguido haciendo se supone que ya no van a hacer más pero por eso han hecho tantas pero desde el punto de vista de la saga de juegos nada nada no vais a encontrar lógica ni conexión ninguna dos cosas diferentes pero luego están las películas que hace Capcom estas de de tipo CG y esas sí son importantes para quien le gusten los juegos no es que sean 100% relevantes en la trama se puede jugar solo a los juegos pero vienen bien porque rellenan huecos entre entregas hacen algo así como los revelations entonces por ejemplo la primera que sacaron que salió solo en Japón cuenta como una especie de historia de Raccoon City de los mercenarios los mercenarios estos que salen en Resident 3 lo que pasa es que esa la vais a tener que buscar por ahí y buscarla con subtítulos o algo de eso porque esa no salió luego tenéis la de las siguientes que conectan hacen hueco entre el 4 y el 5 entre el 5 y el 6 y tal o esta última que se supone que va después del 6 de hecho si tú te quieres enterar de cómo continúa la historia del 6 te tienes que ver la última película la de las maldiciones la última ¿cómo se llamaba la última? ¿cuál? me acabo de liar con los nombres de las pelis la película última ¿cuál era? ¿cuál de ella? ¿te la CG o te la C... CG Vendetta eso, Vendetta Vendetta esa es la maldición de generación y Vendetta ¿vale? ¿y había una que no llegó a salir esa es la que estaba diciendo que es la que salió en Japón esa solo salió en Japón y no importa luego tenéis la de maldición de generación y Vendetta la de generación es la primera joder ya me he liado yo ahora con el nombre de las películas anda míramelo ahí porque me he vuelto ya un lío el problema es que yo tengo aquí el orden de los títulos en inglés como aquí los traducen me lio con las otras bueno, la última es la de Vendetta y continúa la historia después del 6 ¿vale? de hecho es lo que digo es que conecta la historia después del Resident 6 no son necesarias primero de generación luego eso es Darnation que esa es la de la maldición eso es Darnation y luego ya la de generación va entre el 4 y el 5 la de la maldición esta va entre el 5 y el 6 y la nueva la de Vendetta va después del 6 ahora sí ha quedado ya claro que ya digo que no son fundamentales en los juegos para entender la línea de los juegos pero sí rellenan un huequecito te cuentan como una historia alternativa que pasa entre los juegos y al ser de los mismos guionistas de Capcom pues te vas enterando de cosas la de maldición en Latinoamérica se llama infierno para darle así eso es importante mira a ver los nombres latinos para que no me vean desde el otro lado del charco la de Vendetta creo que es Vendetta en todos lados creo míralo por si acaso pues eso que están bien la primera de todas esas que solo salió en Japón pues creo que sí que es Vendetta es como muy básica y paralela a Resident 3 y es Vendetta en todos lados Vendetta también en todos lados y la última o sea la última de Vendetta y la de Fatal de Nación y la primera es en inglés es de Génera y en el resto de idiomas también de Generación también pues estupendo por lo menos lo dice la Wikipedia tampoco son historias paralelas es como si fuera un cómico una cosa así pero al ser de los mismos que hacen los juegos pues lo puedes considerar canon si quieres pero que no es que afecte a la historia de los juegos puedes jugar los juegos sin necesidad de verlas eso yo lo digo al margen del tema de los juegos bueno vamos con lo que estaba explicando del control el tema del control el tema del control tanque de los primeros Resident esto ha sido un escollo para generaciones de jugadores si se han encontrado con este problema que lo vais a encontrar vosotros si os queréis meter en la saga yo no tuve ningún problema con ese control yo cuando empecé a jugar seguida me hice con ello y juego perfectamente y no tengo ningún problema me pongo a jugar hoy en día sin problema pero yo entiendo que no todo el mundo se adapta bien a él es un sistema de control muy particular porque con las cámaras fijas tú no mueves libremente al personaje hay mucha gente que comete el error de ver las fotos del juego y decir ah pues veo que el personaje va así si quiero que venga le da para acá si quiero que vaya le doy para allá no luego se ponen a jugar y dicen pero esto que es ya pasaba en su época cuando salió el primer Resident había gente que no se adaptaba al control y gente que se ha pasado años diciendo a mi los Resident no me gustan y cuando salió el 4 dijo ah pues este sí por eso se cambió el control de la saga buscando precisamente atenderlo que se quejaba esta gente sobre el tema de control entonces entonces si os vais a jugar a los clásicos el 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 Origins el que trae el Resident 0 y el 1 en Play 4 One y PC tiene un control alternativo que es parecido al de la saga Devil May Cry es esto que yo digo de que tú te puedes mover libremente según como lo ves en la cámara o sea si tú quieres ir al fondo le das para adelante si quieres que venga hacia la cámara le das para abajo se abre arriba para abajo tal es más intuitivo lo único que es un poco lioso cuando cambias de cámara vas corriendo cambias de cámara pues se te se te despendora el personaje y también hace el juego más fácil eso hay que advertirlo en estas versiones ese control nuevo hace el juego que sea más fácil porque puedes huir más rápido de un enemigo y cosas así vale eso lo tienes en estas versiones pero que pasa con los originales que tenían el control tanque sí o sí bueno pues yo puedo dar unos consejillos para intentar adaptaros a él o por lo menos los que yo use tienes que tener en cuenta que al margen de como tú estés viendo el personaje la cámara esté aquí esté aquí esté allí o esté allá al margen de todo eso el personaje se va a mover siempre igual lo mejor el truco que yo os aconsejo es que os situéis mentalmente en el personaje no como si lo estuvierais viendo sino como si estuvierais dentro del personaje algo así como si fuera primera persona mentalmente y fijaos siempre donde está la cara del personaje hacia donde está mirando a partir de ahí arriba es hacia adelante abajo es hacia atrás izquierda es gírate para acá y derecha es gírate para allá en el momento que esto se automatice aquí empieces a jugar ya así lo vas a jugar sin problemas adelante para allá atrás izquierda derecha aunque estés al revés da igual aunque lo estés viendo de espaldas o de frente o lo que sea así no vais a tener ningún problema luego sí luego tienes que cuando ya hayas aprendido a andar antes de empezar a aprender a correr hay que aprender a andar entonces primero muévete yo lo que recomiendo es que hagáis una partida como de prueba cogéis el resident 1 os lo ponéis y os ponéis a deambular allí por la mansión al principio sin que haya enemigos ni nada de eso si empezáis por el resident 2 no vais a poder hacer esto porque empiezas directamente en mitad de la calle rodeada de zombies pero en el 1 por ejemplo sí lo puedes hacer te mueves andando vale así ya me entiendo y luego ya lo puedes hacer corriendo vas a apretar el botón de correr y ya te vas situando lo mejor que puedes hacer para correr para ir corriendo deprisa es dejarlo apretado hacia adelante y al de correr y luego le vas dando toquecitos hacia el lado hacia el que quieres girar por ejemplo quieres girar una mesa si tú le das directamente a la derecha el personaje va a hacer así y te vas a ir dando con todos los muebles pero si le das un poquito el personaje va a ir girando gradualmente vas a poder trazar el arco para pasar la mesa importantísimo con el control tanque no juguéis con el analógico ni se os ocurra no lo hagáis cuando salieron las versiones DualShock de los Resident de Playstation que la sacaron para hacer compatible con el DualShock con la vibración y tal ya se dio uno cuenta de lo que era eso con el Resident Evil clásicos no están pensados para un analógico los modernos sí pero no están pensados para un analógico es un control digital adelante atrás izquierda derecha no hay más si tú lo intentas llevar con un analógico el personaje va a parecer que tiene una borrachera de tres pares de narices y se va a ir dando con todos los muebles porque es muy difícil muy difícil tienes que tener un pulso muy fino para que solo sea esa dirección porque en el momento que tú le des un poquito para un lado ya el personaje se va a poner a girar vale oye que si tú has conseguido aprender a jugar los Resident clásicos con el analógico pues mira más mérito tuyo y estupendo pero el resto de la gente no es que hoy en día las las cruzetas digitales estas por dice la gente eso está ahí de adorno ya ha jugado todo con el analógico llegan se ponen un Resident clásico pum pum pas pum pas uy madre que raro va esto pum pas no puedes bueno de hecho en las primeras versiones ni siquiera soportaban un control analógico cruceta esa cosa que está en el mando que es así como un símbolo más eso que es como una cruz que no le hacen ni caso eso que está ahí que en otro tiempo no dejábamos de usar era lo único que teníamos pues eso es lo que tienes que usar en los Resident clásicos y no hay mucho más el misterio del control clásico es aprender y ponerse y jugar y yo creo que ya está yo creo que con eso ya os podéis ir haciendo una idea de por dónde empezar con la saga y cómo continuarla después que no te apañas con esos primeros no te adaptas al control tanque no tienes por qué renunciar a la franquicia prueba los modernos prueba el 4 el 5 el 6 estupendo que tampoco te llaman pues si quieres puedes probar el 7 que no hace falta que te guste toda la saga te puede gustar solo algunos juegos y sobre todo ya digo el mejor paso para iniciarse a día de hoy es el Resident Evil Origins este que trae el 0 y el 1 si lo veis por ahí baratillo que está físico además en Play 4, One y PC también los tenéis en Play 3 y 360 pero no está físico está digital y están separados a no ser que los compréis japoneses en Play 3 que ahí si los tenéis físicos pero no os compliquéis lo mejor en las versiones están desde ahora ya está de momento no hay más en Switch a ver si lo sacan también en Switch y también tengo la versión portatil pero bueno eso va a pasar muchos que tenéis la Switch ahora y decís pues mira voy a aprovechar a jugarme los Resident estos los Revelations pues bueno eso no son mala forma de empezar pues son Resident modernos y el control moderno es asequible es bastante más asequible que el clásico ahí no voy a tener problema a lo mejor por ahí empezáis si os gusta la saga y podéis ir tirando a los demás si habéis hecho eso si habéis empezado por los Revelations ahora en Switch no hagáis la locura de iros mucho a otras cosas o de intentar empezar por el principio los más cercanos que tenéis son el 4, 5 y el 6 que son los que se controlan más parecido pues si os veis a los antiguos tened en cuenta lo de la diferencia de control y yo creo que nada más no, a ti no se te ha ocurrido nada más que le pueda surgir como duda alguien que se inicia con la saga ¿no? sí una cosa curiosa a ver lo típico de me llama la atención Resident Evil pero es que a mí no me gustan los juegos de miedo bueno mira eso es una buena pregunta por eso yo le pregunto a As Resident Evil no es de miedo no lo es hombre luego cada uno si puede tener hay gente a la que le asusta su propia sombra hay gente a la que le asusta las pantallas negras como a mí o gente a la que le asusta los zapatos del principio de Jumanji como a mí sí hay gente que se asusta con cualquier cosa y hay gente pues que no es fácil de asustar pero Resident Evil quitando cosas muy puntuales por ejemplo como el Resident 7 algunos momentos del Resident 7 o del remake del 1 es más bien un juego de serie B de película basado en una película de serie B de zombies es más un plan gore más incluso a veces cutrecillo no es algo en plan serio no intenta asustarte de verdad es un poco como Evil Dead bueno no tanto pero algo así o sea es como el típico susto de pum un golpe un portazo un zombie que mete una mano por una ventana algo así un sobresalto pero ya digo quitando algunos momentos del remake y del 7 no es un juego que intente decirte que chungo que sitio más no sé qué y que intente jugar un poco con el tarot psicológico eso pasa con otras sagas oye bueno eso depende de la circunstancia de cada uno si me dice uno que se pone a estas alturas el Resident 1 original y que le da terror pues digo pues hijo mío no sé qué quieres que te diga pero bueno soy adentro de cada uno si le ha dado miedo ese pues que no no juegue a otros pero no es una saga de miedo realmente no es que juegue ahí con el tarot psicológico no os vais a ir temblando a la cama por la noche ¿a ti te ha dado miedo? solo los Revelations 2 en algún por algún bicho del Revelations 2 si es que los Revenas me dan muy mal rollete lo siento mucho me dan muy muy mal rollete como veis depende mucho de la circunstancia bueno y la fase esa donde tienes que andar por una piscina de sangre también me pone los perros de punta yo por Dios que mal lo pasé jugándose el juego el Revelations 2 dices si el Revelations 2 el resto no si acaso un momento puntual del 6 bueno algunas cosillas pero el resto no de hecho el 1 me lo jugué entero y no me dio nada en miedo en ningún momento de hecho me costó mucho jugármelo porque me aburría muchísimo pero tuve que empezar tres veces porque me aburría muchísimo y y lo que he visto del 2 y del 3 un M6 que puede asustar a alguna gente si M6 en el 3 causa tensión genera mucha tensión ese enemigo en el 3 pero es tensión más que miedo si no miedo de miedo no es que viene que viene que viene que viene eso si yo me he encontrado casos de todo tipo prácticamente cada persona que le preguntes te ofrece un caso distinto mira hace unos días o ayer fue incluso fue ayer bueno ayer por la mañana me contaba un amigo que es su sobrino que es un niño prácticamente porque se ha jugado toda la saga y que no le ha dado miedo nunca se ha jugado al 7 como Dios no le ha dado miedo ni nada perfecto ¿verdad? bueno dice que el único que le daba miedo era el 4 pero cuando era cuando era más pequeño hay que tener en cuenta que lo jugando era más pequeño y el 4 si le daba algo de miedo aunque luego se lo pasó pero el 7 por ejemplo dice que se lo ha pasado silbando tranquilo y al mismo tiempo me he contado a mi hermano de un chaval que él conoce que es digamos ya una persona adulta con sus años y tal y que no ha sido capaz de jugarse el 7 porque dice que le da miedo así que os vais a encontrar cada persona nos va a ofrecer un caso distinto pero en término medio en general realmente el 7 no da miedo algún susto alguna cosa alguna cosa puntual pero tenéis que ser muy miedosos ¿verdad? es que depende de lo que te dé miedo también eso tú eres miedosa depende de lo que sea yo soy muy rarita para el tema del miedo muy muy rarita cada uno por eso os digo os decía al principio que no tengáis en cuenta lo que diga la gente de que si este da miedo este no da miedo este no sé qué y tal porque vuestra circunstancia puede ser totalmente distinta y cada uno pues funciona de una manera a mí personalmente nunca ningún Resident Evil nunca en ningún momento va a dar miedo nunca el 1 o el 7 ninguno también depende pues la edad cuando va madurando la gente pues en principio se va asustando con menos facilidad en teoría pues bueno algo más que se te ocurra a ti que se le pueda plantear como duda a alguien que se acerque a la saga como esto que has dicho del miedo que es una pregunta interesante de todas formas no os preocupéis porque si estás a lo revés también la verdad está medio respondido pero estoy buscando un juego de miedo de hablar muy bien de Resident si te gusta la temática terror Resident Evil es para ti el 7 imita mucho a juegos de terror de hoy en día de hecho el revolucionario tiene poco porque copia bastante de otros juegos de terror de hoy en día ese a lo mejor si os gusta pero el resto no es así el resto de la saga no es así en lo que es temática terror yo creo que sí aunque no tengas miedo a ver cine de terror y fantástico creo que he visto con un contacto en la mano las películas de cine de terror y fantástico que dan miedo pero que yo me he encontrado mucha gente que venía buscando juegos de terror se ha puesto el remake que antes del 7 era la propuesta así más tal y he dicho pues si esto no da miedo ninguno el remake del 1 y si este no da miedo que se supone que es el que da más entonces el resto de la saga por eso digo que depende de la circunstancia de todas formas lo que estaba diciendo antes es que si tenéis preguntas no tengáis miedo de preguntar aquí en los comentarios porque lo mismo estáis ahí ay ay se me ocurre esta pregunta y este juego por qué no sé qué pues ahí en los comentarios lo vais preguntando y ya vamos respondiendo pero bueno yo creo que este vídeo pues va a servir un poco como guía ¿qué? Jill y Claire no mentira Jill y Chris son hermanos de verdad todas esas cosas son cosas que os vais a enterar a medida que vais jugando quién es este personaje de dónde viene a dónde va qué hace no sé qué si tenéis oportunidad leeros los manuales de instrucciones de los juegos porque ellos suelen costar cosas leeros todos los archivos que encontréis en el juego aunque estén un poco escondidos por ejemplo en Resident 6 te van ampliando la historia en documentos en el menú tienes como una galería y los vas leyendo ahí que luego viene la gente y no me entiendes la de la historia pues tío léete los documentos de texto que los tienes ahí es una historia complicada y tal pero puedes enterarte archivos vais a tener que leer textos es así ¿qué le vamos a hacer? no te lo va a contar todo el juego no te lo va a dar mascarito en el 5 por ejemplo hay como una especie de biblioteca donde puedes hacer como repase de la historia de la saga incluso las tiempos de carga te van contando tal año no sé qué pasó no sé qué cosa eso para ir entendiendo viendo la trama en la que quiera profundizar de todas formas Capcom a lo largo de todos estos años pues se ha fumado el canon más de una vez en alguna cosa pequeños detallitos o cosas pero bueno lo que es la consistencia de la trama y eso pues más o menos se mantiene bueno ¿algo más a ti que se te ocurra? en plan serio no si me ocurren muchas preguntas en plan en chorra pero la gente se hace sus paranoias con eso os digo mucho que no hagáis caso porque hay muchos fans inventándose películas que si este está liado con estos chorrados como en todas las sagas así que y no era lo que diga la gente primero jugaros los juegos y luego ya por ni saber qué está diciendo por la gente si me ocurre una pregunta ahora me gustaría jugar a un juego multijugador Resident Evil es mi saga pero cooperativo o si porque multijugador en internet hay muchos pero tengo un hermanito por ejemplo y me gustaría jugar con él o quiero jugar con mi novio o mi novia ¿es Resident Evil una buena saga para jugar con ellos? en líneas generales no pero depende del juego depende del juego hombre a los antiguos aunque solo sea un jugador pues oye puedes jugar en grupo con varias personas y ellos te ayudan ay ve a coger esto no sé qué ay te dejaste esto aquí no sé qué eso es lo típico pero en líneas generales son juegos de un multijugador son juegos de un jugador lo que pasa es que en algunos de ellos tienen cooperativo y además cooperativos muy buenos concretamente el del 5 y el del 6 se pueden jugar en cooperativo y son tremendos o sea los mejores juegos a mi me gustan mucho los modos cooperativos y el del 5 y el del 6 son de los mejores que he jugado en toda mi vida y son muy buenos además no hace falta online puedes jugarlos local a pantalla partida que eso está muy bien oye pues si algún día se quedan sin sin conexión a internet el juego lo que sea o no quitan los servidores pues puedes jugar de forma local a pantalla partida a dos jugadores y pasarte el juego a dos jugadores y luego suelen traer modos multijugador con cooperativos los raid de los revelations por ejemplo son un vicio o los mercenarios los mercenarios estos del 4, 5 y el 6 y el de no el 4 no tiene multijugador mercenarios del 4 es para 1 pero el del 5 es de 6 y el de 3ds el mercenario es de 3ds y tienen cooperativo online bueno luego tienes el operativo racuncitil un blanco que son en plan pegas de tiros pero en líneas generales no el 7 es solo para un jugador y se acabó no tienes modos extras de ningún tipo quitando ya digo el 5 y el 6 la respuesta general para si son para multijugador y eso no son más bien para jugar solos respondida si pues eso si se os ocurre cualquier otra pregunta cualquier cosa ahí en los comentarios la podéis poner y ya iremos respondiendo si ocurre otra no os vale ahora me la dices no os compliquéis que es una saga muy larga vale que se aturulla un poco decir todo lo que tengo por delante que es jugar no se que ir poquito a poco estas cosas siempre se hacen paso a paso te juegas uno te gusta jugate al siguiente te gusta jugate al siguiente así ahí os he ido dando el orden mejor para hacerlo a ver que preguntáis la pizza con piñas y piñas dios mío bueno pues si tenéis preguntas sobre resident evil ahí la vais poniendo y iremos respondiendo es importante pues bueno iremos haciendo más vídeos de estos de sonic que con sonic también tela para iniciarse en ello y de mortal kombat y cosas de estas y de otras franquicias y de otras franquicias y de consolas también a ver cómo empezarse pero bueno de momento aquí tenéis este primero sobre resident evil que espero que os sirva de ayuda para iniciaros con la saga y si no os ha respondido la pregunta que teníais ahí la podéis hacer loco pues nada tú vas a subir algo más a lo largo de la semana ni idea luego subimos alguna cosilla porque eso ya sabéis que es aleatorio pero ahora os dice que no tiene nada preparado yo estoy de esa manera hasta que no termine no voy a hacer nada de hecho estarás ahí empollando ¿no? y viendo recetas de comida porque tengo hambre ah muy bien pues así estudia ella viendo recetas de comida tengo hambre es que es la hora de la cena y acaba de comer es la hora de la cena me estás a cuenta pero pasamos un montón de tiempo ¿qué estás haciendo? va a dar 10 horas de cena pues bueno que nos vemos en los siguientes vídeos y espero que esto os haya servido de ayuda por nuestra parte nos despedimos y hasta la próxima ¡Gracias!